hola a todos otra vez estamos en un nuevo vídeo y esta vez es un vídeo en el que quiero hablar de un juego que es un juego que he visto que tiene mucha gente detrás que lo critica y mucha gente detrás que lo defiende y otra tanta gente a la que le da igual y ya sea porque simplemente juegan y ya está no les importa si es bueno o malo simplemente lo juegan y ya pero he visto más que bueno más no pero he visto muchas críticas negativas y en mi opinión creo yo que son más de las que en sí debería tener el juego es overwatch como ya habrán visto en el título obviamente pero qué pienso yo de este juego que me parece a mí este juego primero tengo que aclarar de fondo hay un gameplay de este juego y ese gameplay es un gameplay que yo jugué yo grabé pero yo solamente lo pude jugar en la beta que hubo en la beta abierta la última que hubo antes del lanzamiento quiero explicar de esta beta que fue una beta con el juego completo o sea no fue que sólo un mapa y determinada cantidad de héroes y ya está como es el ejemplo en el caso que yo juego mucho battlefield entonces las betas de battlefield solamente un mapa y dos armas por clase o así no esta beta fue el juego completo nos dieron el juego completo de una vez para que lo probara y pues de paso a testear servidores y todo eso para lo que sirven las betas y ahí va el primer punto que quiero como tomar que quiero como hacer énfasis y es que muchas críticas que he visto son de esta beta porque porque dicen nada es que en la beta que una vez sirven un juego completo y entonces esa no es la gracia de una beta y que pues en mi opinión fue una excelente beta no porque funcionará bien funcionará mal o lo que sea no sino porque al darnos un tiempo gratis para probar el juego completo nos damos una idea o sea es pues yo podría ser lo que es perfecto es como lo que hace por ejemplo origin desde hace un tiempo de dejar algunos juegos dejarlos probar por un tiempo en este caso en este caso en mi caso yo probé el battlefield 4 por una semana que hay una opción de probarlo por una semana completo campaña multijugador con todo y después de esa prueba yo dije vale la pena comprarlo y me lo compré y tengo battlefield 4 por eso así también hay una versión de para probar por un tiempo titanfall hay para probar un rebel también en steam sacan a veces por ejemplo he visto que han sacado de call of duty he visto que han sacado de un montón de juegos tiempo que fines de semana por ejemplo yo probé también arma 3 un fin de semana que lo sacaron así gratis por el fin de semana para probarlo me dieron ganas de comprarlo pero pues no le pude comprarlo que pues para mí el presupuesto no me alcanza o bueno no solo que no me alcance sino que él le haría la inversión pero bueno eso es un tema aparte mi pc no funciona así probé también chival de hecho hay un vídeo en el canal de ese juego entonces me pareció que la vez esa beta abierta con el juego completo una opción buenísima para que la gente pudiera ver si si se quieren comprar el juego o no en mi caso yo la probé y dije ese juego me lo compro o sea me lo tengo que comprar y ahí va la otra parte no lo he comprado y por qué pues simplemente porque no he tenido el dinero así de simple para comprarlo estoy con la tarjeta de crédito o en mi caso yo no tengo tarjeta de crédito me toca hacer otra transacción más que es más complicado me suele más costoso entonces tengo que ahorrar un poco más pero que me parece en mi el juego como tal pues como estoy diciendo yo lo compraría o sea lo quiero comprar lo pienso comprar cuando pueda entonces me parece un muy buen juego he probado muchos free to play he pasado por demasiados free to play free to play de shooters free to play de gran cantidad de cosas he jugado también juegos triple a por finales que tengo he comprado he jugado juegos gratiados he jugado juegos de todo tipo de otro tipo de juegos y créanme que el overwatch es algo diferente porque es bueno los que hayan jugado vuelvo warcraft sabrán que para hacer calabozos este tipo de cosas se necesitan que tres de daño un sanador y un tanque o que se necesitan para las bandas tres tanques o cuatro sanadores y el resto daño si este juego coge lo que hacen los shooters de disparar y matar y retoma también esa otra estrategia de tener alguien que reciba el daño alguien que se encargue de curar a los compañeros y alguien que vaya a hacer el daño entonces es una forma de enfocar los shooters diferente todos los shooters son estratégicos pero este le da un toque de trabajo en equipo muy interesante entonces me llamó muchísimo la atención ese aspecto es una idea buenísima no se desconozco si en otro shooter lo hayan hecho la verdad sé que en battlefield las clases tienen que acoplarse una con otra y que en un escuadrón deben haber las cuatro clases o por lo menos tres para apoyarse y esto sí pero en battlefield si tú quieres te vas solo y si eres bueno lo haces y punto es verdad que el juego en equipo prima y eso es una cosa que admiro muchísimo porque el juego en equipo es primario es primordial si quieres si juegas en equipo ganas por seguro que no por seguro pero overwatch enfocan de una forma diferente como digo es como refrescante es frenético pero a la vez hay que pensar las cosas es muy interesante el concepto de este juego me pareció muy bueno he visto muchas críticas negativas que inclusive un vídeo que no voy a decir la persona por favor no hablar mal de la gente ni nada pero bueno no es solamente ese vídeo he visto otros en los que hablan que overwatch es un timo o sea se atreven a decir que ese juego es un timo cuando lo que prometieron lo cumplieron y no prometieron más si no no se fueron al extremo de prometer un montón de cosas que sabían que no podían entregar que no podían ofrecer porque tal vez si podían ofrecer pero no se preocuparon tampoco por verlo porque me imagino yo no vieron tan rentable hacer esas otras cosas a mí no me pareció un timo mucho menos argumentan que es un timo porque no tiene campaña argumentan que es un timo que porque cuesta 40 dólares en pc y 60 dólares en consola argumentan que es un timo que porque viene muy poquito contenido a ver si si alguien juega este juego se va a dar cuenta que lo que tiene es suficiente eso es bueno además he visto porque que han anunciado que van a sacar más héroes y más cosas pues es lógico que no saquen todo de tacazo porque si sacan todo de una vez hombre el juego se va a morir rapidísimo tienen que darle un incentivo eso es pensar en llamémoslo así a largo plazo tienen que dar el incentivo para que las personas se mantengan ahí entonces con el paso del tiempo van sacando más héroes más mapas de pronto mucho juego no sé y yo no creo que vayan a cobrar por todas estas cosas tal vez si vayan a cobrar de pronto pensaría yo mapas como hace battlefield en dlc con mapas y eso pero los héroes tengo entendido que van a ir saliendo gradualmente y no van a cobrar por héroes entonces tú pagas esos 40 dólares y tienes asegurado tiempo de juego bien tiempo de juego suficiente pero yo es un juego al que es el para echar muchas horas en aburrirse y vas a tener asegurado que vas a estar recibiendo contenido nuevo y blizzard es una compañía que hace eso si han jugado por el ejemplo world of warcraft pues es el ejemplo de blizzard más conocido así ellos con cada expansión que sacan que están sacando parches y en cada parche van agregando más contenido y más contenido y tú solamente pagaste por una expansión y luego te van a ir agregando el contenido del contenido para que esa expansión no muera de una vez porque una expansión si la sacan de una vez con todo el contenido entonces a los tres meses te puedes quedar sin juego dándole duro al juego te puedes quedar a exprimirles lo que más puedas cinco meses por ahí y una expansión de esas dura unos dos años con eso con un contenido gradual que va saliendo poco a poco pero no te lo cobran de más sino que ya está incluido dentro del precio que tú pagaste al inicio esto es lo que yo creo que van a hacer con nobeles con este precio que se paga al inicio van a ir sacando gradualmente contenido y cuando vaya a haber un contenido muy grande muy amplio que abarque muchísimas cosas ahí sí creo que irán a cobrar una expansión o un dlc o como lo quieran llamar que estoy de acuerdo con que hagan esto no para mí todo el contenido adicional debería ser gratis pero ya depende de las empresas tampoco estoy diciendo que van a sacar dlc no lo sé no tengo ni idea pero hasta el momento lo que sé del contenido que van a sacar es un contenido que va siendo gratuito no es serio así eso ahora tampoco lo tengo 100% confirmado pero es lo que yo he visto y lo que creo ahora que si merece la pena que si comprarlo no comprarlo yo creo que aquí va a depender de los gustos de las personas en mi forma de ver las cosas como yo lo veo como son mis gustos yo lo compro yo no lo compro yo no lo dudo tengo el dinero veo que no tengo más prioridades lo compro entiendo que hay personas no les guste esto es apenas lógico que haya gente que no le guste esto es normal y mucha gente que no le gustan los shooters juego de disparos en primera persona tengo muchos amigos que no les gusta por ejemplo battlefield que yo juego mucho battlefield así mismo tengo muchos amigos que no les gusta world of warcraft que yo también juego world of warcraft entonces es gustos gustos entonces qué creería yo que es bueno que no sé si no sabes si comprar el juego o no buscar por un amigo alguien lo tenga pedirle que te deje probarlo y lo pruebas por ti mismo y mira si te gusta o no si no tienes esa posibilidad y piensas que no te vaya a gustar que no te gusten juegos de disparos en primera persona pues no lo compres y ya está y veo que atacan mucho a la gente que hay que es que tú defiendes al juego que eres un vendido pero si a uno le gusta algo pues uno dice y ya y pues en este caso me gustó bastante lo que probé y como digo me lo compraré si es verdad que me gustaría tener un mejor pc para disfrutarlo mejor porque como vea los gameplays que hay de fondo no es la mejor la calidad es bastante regular pero es porque mi ordenador no da para más pero créanme que si apenas compré este juego y veo que lo puedo grabar sin problemas porque estos clips que tengo de fondo me costaron un poco grabarlos precisamente por eso por el ordenador pero si veo que no tengo problemas también traeré vídeos de este juego un juego que me gustó muchísimo ahorita ya anunciaron o anunciaron ya sacaron el modo competitivo que pues obviamente no lo he podido probar entonces pienso yo que ante todo es analizar si te podría gustar si no te podría gustar vale la pena invertir tu dinero en este juego en mi caso si vale la pena en otros casos porque no es como por ejemplo a mí no me gusta League of Legends y yo ni siquiera lo descargo yo lo descargue una vez lo probé no me gustó lo borré y listo hay mucha gente que lo juega tengo familiares que les encanta jugar eso yo no entiendo por qué les gusta eso pero lo juegan y lo respeto es así mismo no sé por qué la gente no puede respetar que otras personas tengan otros gustos entonces en resumidas cuentas es un buen juego sí bastante bueno para ser un shooter y que también expliqué con un énfasis un poco diferente un poco bastante diferente en los shooters que me lo compraré sí seguro me lo compraré cuando tenga el dinero que lo recomiendo lo recomiendo para las personas que les gusten los shooters y quieran probar algo medio diferente y ya prácticamente eso era todo lo que quería hablar y quiero recalcar no es un timo este juego no te dejaron de dar cosas que te prometieron antes vieron todo lo que prometieron y creo que pueden llegar a dar más entonces eso no me parece un timo no me parece subido de precio me parece que está bien que para mi cuestión económica bueno para mi economía si está un poquito subido de precio pero es en mi caso particular si igual eso no quita que no lo vaya a comprar y bueno es un buen juego y definitiva espero que les haya gustado el vídeo cualquier comentario opinión la caja de comentarios está allá abajo y nos vemos en otro día chau chau